Media de la mañana a mi hermana, o sea que él durmió con el cadáver toda la noche y nos devolvieron pedazos de la autosia, nos devolvieron pedazos de mi sobrina sin nadie, sin nadie, un depredador, están parados ahí, ellos peor es para mí porque sabe qué, se paran como si fuera el hijo inocente, mire usted y sabe qué pasa, porque están acostumbrados a pedirnos plata a mi sobrina y no, como no nos pidieron y se fueron y la han dejado viva dejaron tres chiquitas sin mamá Arianna no, entonces, ay no puede, ahí el otro hijo que ella tiene, sabe qué ahí está, muéstrale ahí la cara ahí está el otro hijo, ha subido la novia, ahí le mostró ella la foto, toda ensangrentada subió, posteó la foto, la traí, la novia de este otro, el hermano del asesino diciendo que ella no quiere morir como, como la ángeles y la justicia donde está, ella lo tiene que llamar porque es femicida también pronto a ser femicida yo, Dios mío, que me devuélve mi sobrina de mi única hija, era tengo sin mamá las tres nenas, sabe que nosotros el jueves y me despeteja un cumpleaños de la nena que cumplía nueve sabe a dónde fuimos, señor, fue igual al cementerio a las doce del mediodía a dejar a mi sobrina y que usted piense que estábamos preparados para dejarla en el cementerio justicia, 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 justicia ¡Justicia! ¡Justicia con el engacho! Cuando uno le pone en perimetral y no la cumple, ellos tienen que meterlos presos.